¿Akela? Hola, Miki ¿Qué te pasa? ¿Estás triste? Bueno... Un poco Cuando Akela está triste, el clima del lugar cambia Las emociones que ella manifiestan Cambian el clima, por eso es que afuera Llueve torrencialmente Akela está triste porque siente Que dentro de poco se vendrá la batalla Final contra Karma Y todavía no están haciendo ningún progreso Sobre las fusiones Así es, se acerca el final de la serie Y todavía no pudimos ver Cómo será esta gran transformación ¿Vos qué pensás? ¿Lograrán aprenderla a tiempo? Y así salvar a la Tierra ¿Tienes idea de lo peligrosa Que puede llegar a ser esa técnica?